El Tratado de Libre Comercio tiene que ver con el campo mexicano. Son más de 21 mil millones de dólares los que representan nuestras exportaciones agropecuarias a ese país. Probemos el 20% de todos los productos alimenticios que los estadounidenses consumen. Hay de todo, hay jitomates, azúcar, manzanas, aguacates, calabazas, lechuga, cebolla, carne de res. Y el gran reto está en mantener las ventajas que hoy se tienen con el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica y obtener otras para importaciones que realiza México de Estados Unidos y que significan casi 18 mil millones de dólares. Y bueno, para hablar de este trascendental tema, esta noche nos acompaña José Calzada. Él es el titular de la Secretaría de Agricultura, Laza Garpa. José, bueno, pues uno de los grandes desafíos que vive nuestro sector agropecuario es el Tratado de Libre Comercio, como otros rubros, pero en la parte del sector agropecuario es muy importante porque es uno de los sectores ganadores, digamos, del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué están viendo en estos desafíos de cara a esta negociación del Tratado de Libre Comercio? Sí, con mucho gusto. A ver, es un sector ganador ahora porque durante 20 años fuimos deficitarios. Sí. Nos vendía más Estados Unidos de lo que nosotros le vendíamos en alimentos, en la agroindustria en términos generales. Hoy tenemos una balanza superavitaria porque el campo ha invertido en tecnificación y en mecanización. Y la verdad, Alberto, es que estamos bien parados en la cancha para lo que pueda venir en cuanto a la negociación del Tratado de Libre Comercio o la modernización. Nuestros productores están, la verdad es que echados para adelante con respecto a este tema. Y el gobierno federal, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, siempre les ha dado la certeza de que el gobierno los acompañará para seguir siendo productivos y competitivos. Hoy tenemos una balanza superavitaria con respecto de Estados Unidos por más de 5 mil millones de dólares. El año pasado les exportamos prácticamente 25 mil millones de dólares de comida. A Estados Unidos le exportamos 1.500 millones de pesos de comida diarios. Sí. Y eso nos hace ser un socio no solamente confiable, sino estratégico en términos de la alimentación de aquel país. ¿Y qué se va a hacer? O sea, han tenido tiempo, entiendo, para platicar ustedes, el gobierno, la Secretaría de Agricultura, con la gente del sector privado. ¿Qué estrategias se van a delinear? ¿Ya se tiene una estrategia? La verdad, las cosas es que no sabemos qué va a proponer Estados Unidos. Sí. Yo creo que hay pocos productos que podrían ser rivalizados por esta nueva tendencia o esta nueva propuesta que tenga Estados Unidos. Siempre hay temas pendientes. Por ejemplo, nos queremos exportar carne de cerdo a Estados Unidos. No hemos podido. Ellos quieren exportar más papas a México. Quieren que aperturemos más estados para la exportación de carne de ave de los Estados Unidos hacia México. En fin, hay varios detalles, pero en términos generales, la sombrilla general, Alberto, está, me parece a mí, bien delineada y bien acomodada. Hemos aprendido a complementar tanto la oferta mexicana como la oferta de los Estados Unidos de los productos que producen ambas naciones. Y eso nos constituye, yo considero, en un sector estratégico que no hay que buscarle mucho que arreglar cuando no está descompuesto. Al contrario, yo creo que funciona bastante bien. Ahora, lo malo es que hay productores en Estados Unidos que no están satisfechos porque esta competitividad que ha alcanzado nuestro campo, nuestros agricultores, pues los han desplazado. El caso del tomate, por ejemplo, que es un caso patético. El caso del azúcar es otro de los casos ahí, digamos que ha sido difícil. En función de eso, ustedes, ¿qué recogen de lo que han estado sondeando ahí en Estados Unidos? Por ejemplo, en el caso del jitomate, hace poco tiempo fui a Sinaloa y sé que están platicando productores mexicanos con productores de los Estados Unidos, particularmente del estado de Florida. Esperemos que estas pláticas entre particulares hallanen muchísimo de lo que a veces cuando los gobiernos participan, bueno, pues a veces suceden cosas. En el caso del azúcar, yo he visto que el gobierno mexicano, y lo he platicado varias veces con el secretario de Economía, está defendiendo bien los intereses de los productores de azúcar mexicanos. Somos de los grandes productores de azúcar en el mundo. El año pasado se produjeron 6.3 millones de toneladas de azúcar en México. Yo espero que las cosas vayan bastante bien porque sería muy injusto que a los productores mexicanos les quitaran la oportunidad de darle valor agregado al azúcar. Es decir, lo que está sucediendo con los Estados Unidos es que hay una parte importante de los importadores que quieren que México exporte azúcar cruda sin refinar, sin darle valor agregado. Me parece que eso es muy injusto porque es un derecho que nosotros tenemos. Claro. Y aprovechando que te tenemos, José, pues este año ¿qué podemos visualizar para el sector agropecuario? ¿Qué estamos viendo en materia de lluvias? ¿Cómo ves el año? A ver, lo veo bastante bien, con toda franqueza. Hemos arrancado con un buen ciclo de lluvias en términos generales. Nos ha faltado agua en estados como Oaxaca, etcétera, pero en términos generales nos ha ido bien. Esperamos poder crecer el sector en 3.5%. Arriba del PIB, ¿verdad? Arriba del PIB, por encima del PIB, otra vez. Las exportaciones podrían tener un incremento del 10% anual. Podríamos estar llegando a los 32 mil millones de dólares de valor de las exportaciones, lo cual es cifra récord. El año pasado, nuestro sector tuvo un valor... Aproximadamente. El año pasado, nuestro sector tuvo un valor como de 93 mil, 94 mil millones de dólares el sector agroindustrial de México. La verdad es que números muy, muy importantes, muy destacados. México está pasando de producir volumen a producir valor y esto se está sintiendo en la economía nacional y seguiremos, nosotros esperamos, que las exportaciones agroalimentarias sigan sobrepasando los ingresos por concepto de turismo, de remesas y, por supuesto, también del valor de las exportaciones petroleras. Y, digamos, para nuestros agricultores que viven del temporal, que viven de las presas, que viven de este recurso tan valioso que es el agua, ¿cuánto tenemos de agua en las presas? ¿Están bien surtidas? Están bien surtidas. La verdad es que el año pasado tuvimos un buen año de lluvias. En los principales centros productivos, particularmente de granos, como es el caso de Sinaloa, tenemos presas llenas y eso nos da certeza de que tendremos un buen ciclo agrícola. También en pláticas con la Comisión Nacional del Agua nos han dado los datos de que este año tendremos buena lluvia y eso nos da confianza precisamente para poder pronosticar un 3.5% de crecimiento del sector. Y de los granos, ¿qué es tan importante para nuestro país, particularmente el caso del maíz? ¿Qué podríamos platicar de este producto tan relevante? De maíz blanco somos superhabitarios. Es más, el año pasado exportamos 1.6 millones de toneladas a Sudáfrica. Somos importadores de maíz amarillo. Amarillo. Y cuando me preguntan de la importación de maíz amarillo, es un bien intermedio que importamos para procesos industriales, para alimentación del ganado. Es decir, importamos maíz amarillo que le damos al ganado y después aquí llevamos a cabo los procesos de cortes de la carne y después les exportamos carne. Todo forma parte de un circuito de valor que afortunadamente en últimos años nos ha beneficiado porque la exportación de carne en México ha ido a la alza de manera importantísima. Es más, la semana pasada, Alberto, dimos el banderazo de salida a la primera exportación de carne tipo halal a la península arábiga. Tú recordarás. Exacto, Qatar, ¿no? Exactamente, vamos a ir a Qatar y eso abre apertura a una avenida de oportunidades para los productores mexicanos de carne impresionante que nunca se había tenido. Había mercados no explorados. El presidente de la República inició, digamos, esta apertura comercial de productos agroalimentarios el año pasado y que hoy pues es una realidad. Ahora, con todo este tema que se ha despertado con respecto a las nuevas políticas que se están expresando por parte del presidente Trump en los Estados Unidos, pues también México lleva a cabo sus políticas de sustitución de importaciones o por lo menos de diversificación de mercados. Estamos yendo a China a vender más, estamos yendo a Japón, queremos ir a Rusia, ellos quieren vendernos trigo, nosotros le queremos vender carne y también hemos mencionado que vamos a explorar comprar maíz amarillo y soya, por ejemplo, Argentina y a Brasil, pues para no depender tanto de los Estados Unidos. Visualicemos el escenario mexicano del campo en los próximos 30 años, yo creo que no es conveniente tener tal dependencia con un solo país como es el caso de Estados Unidos, sino tener la cancha un poco más pareja y más diversificado nuestro mercado, tanto para vender como para comprar. Y depender menos de importaciones, supongo, ¿verdad? Y depender menos de importaciones y depender menos de un solo mercado. La verdad es que no es lo más adecuado y yo sé que la historia, la distancia, la cercanía, las familias, etcétera... El poderío de los Estados Unidos. Nos ha llevado a esta circunstancia, Alberto, pero no es lo ideal, me parece que mientras más podamos diversificar, más certeza para los productores mexicanos. José, y aprovechando también la semana pasada, ya que hablamos de Estados Unidos, la semana pasada se dio un tema, una resolución importante de la OMC que tiene que ver con uno de los temas más vergonzantes en lo que ha sido la relación comercial entre México y Estados Unidos. El caso del atún y finalmente se fijan sanciones a los Estados Unidos por este tema tan importante. Represalias económicas por 166, 163 millones de dólares. Nos da la razón la OMC después de que el embargo al atún mexicano, a las exportaciones del atún mexicano empezó. Tú recordarás en los años 80, en aquel entonces teníamos 100 embarcaciones, hoy tenemos 40 embarcaciones de una industria que le da empleo a 12 mil personas de manera directa y a 60 mil de manera indirecta, que representa un ingreso muy importante para México como nación y a miles y miles de familias en nuestro país y que nos embargaron por cuestiones en las cuales no tenía razón Estados Unidos. Y hoy la Organización Mundial de Comercio nos da la razón a México y nos dice tú puedes aplicar sanciones económicas a los Estados Unidos hasta por 163 millones de dólares anualmente si Estados Unidos no cambia su legislación y le permite a México acceder a su mercado para vender al atún mexicano. Hay que quitarle la leyenda esa, ¿verdad? De Dolphin Safe, ¿no? final del camino. Entonces yo creo que es una cuestión sumamente importante para México como nación pero para la industria en lo particular porque han sido persistentes desde los 80's. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad Alberto, te platicaba hace un momento que tuvimos la oportunidad de trabajar en la Embajada de México en Washington en el 95 y la embajadora de Jesús Silva Gerso fue un gran amigo. Sí, que en paz descanse. Que en paz descanse nuestro gran amigo y desde aquel entonces estábamos peleando este litigio que hoy afortunadamente tribunales internacionales nos dan la razón. ¿Podremos cobrar esa suma, ese reclamo? Sin duda alguna porque podemos tomar represalias contra cualquier producto que Estados Unidos esté exportando a México. Ahora, lo bueno es que finalmente la OMS falla a México, ya el fallo final, ya no hay vuelta para atrás y Estados Unidos tendrá que hacer algo para satisfacer las necesidades de nuestra industria y de nuestro gobierno, ¿verdad? Así es, ya no hay vuelta para atrás. Un reconocimiento también a los productores de atuna, toda la flota atunera mexicana que fue persistente y tenaz hasta el final. Pues José, muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, Alberto, muchas gracias, gracias por la invitación. Si bien el gobierno y la iniciativa privada se puede decir que pues ya tiene elaborada toda una estrategia para pertrechar nuestras ventajas comerciales agropecuarias, obviamente en este tema no hay nada escrito. Como quiera, un asunto al que habrá que seguirle la pista porque se vincula a lo que todos los días ponemos en nuestra mesa. Lo invito a que nos acompañe la próxima semana en más Nombres, Nombres y Nombres. Venezuela está sumida en una profunda crisis institucional por el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el parlamento que está bajo control de la oposición. En medio de continuas movilizaciones sociales, represión, decenas de muertos y cientos de heridos, el gobierno responsabiliza a la oposición de fomentar la violencia y de generar terrorismo. La oposición acusa al gobierno de persecución y demanda elecciones generales, liberación de presos políticos y respeto al poder legislativo. Mientras todo esto ocurre, en Venezuela hay crisis económica, pero también humanitaria. La población sufre escasez generalizada de alimentos y medicamentos. ¿Cuánto tiempo se prolongará esta emergencia? La población no resistirá mucho. Los líderes políticos deben encontrar el camino para poner fin a la terrible situación que viven los venezolanos. en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!